Bueno amigos de Sportnet, me encuentro en este momento con el coach Edgar Legorreta Villavicencio, alias el Koala, quien acaba de ganar su primer partido. Coach, ¿cómo viste el encuentro? Un juego cardíaco, terminando el juego en la yarda número 2. Demasiado, demasiado, demasiado cardíaco. Estos chamacos no hacen caso. Híjole, es batallar, es entrenar. Tengo mucho problema en cuestiones de castigos, tengo que mejorar. Eso es lo que me está afectando demasiado el juego. Pero bueno, salimos victoriosos esta vez. Primera victoria de la temporada. ¿Cómo sientes a los koalas en un futuro en la temporada? ¿Crees que les alcanzará para llegar a play-offs? Pues necesitamos echarle muchas ganas, tanto el trabajo de coacheo como de jugadores. Necesitamos echarle muchas, muchas ganas y lo básico, necesitamos entrenar. Eso es lo que nos está dando ahorita un poquito de problema, que no entrenamos todos completos. Ese es nuestro problema. Primero Dios, vamos a echarle ganas, ya les va a cambiar ahorita la cara a los jugadores. Primera victoria y pues vamos a echarle lo más que se pueda para llegar a un buen lugar. ¿Qué sigue para los koalas? Posterior, pues categorías. Voy a sacar máster, voy a sacar infantiles. La femenil que también está jugando y va también por buen camino. Ahí vamos echándole ganas. Muy bien. ¿Algún mensaje final para la comunidad de Sportsnet? Híjole, pues está de pelos esto del fútbol americano y de ser coach. Me estoy estrenando como coach. Bueno, ya es el segundo año y pues vamos a darle hasta donde se pueda. Tenemos que echarle muchas ganas. Eso es bueno, muy bueno. Y voy para arriba, voy para arriba poco a poco. Muy bien, muchas gracias coach. Reporto para Sportsnet, Julio Castro. ¡Gracias!